Bueno, mira, yo siento que el tema de las deudas de los gobiernos, de los estados y los municipios ha sido un tema de relajamiento, a donde quizás se fijen en el hoy y no en el mañana, de manera que yo veo con simpatía el que se haya acotado la posibilidad de más endeudamiento de quienes no tienen con qué pagar.